Esta noche tendremos la segunda prueba de eliminación de este nuevo ciclo de la semifinal. La primera pues vimos que fue Camila y Santi. En esta oportunidad están nominados Luisa, Alejo, Kevin y Guajira, Edvin y Natalia, ahora Madrid y Francisco. Sabemos que tenemos ya tres parejas del equipo Tino y una del equipo del Pibe, aunque Kevin y Guajira se ve que son muy buenos, así que posiblemente su salida esté descartada. Mientras que por otro lado podemos ver que Luisa y Alejo y de pronto Francisco y Madrid pueden ser como los más susceptibles en salir, aunque no nos podemos quedar atrás sin hablar de Natalia. La cosa de estar difícil en los avances se ven caídas, se ven que hay participantes pasando trabajo durante la prueba, pero pues como sabemos nunca podemos deducir nada por un avance, por una simple caída, porque eso pasa durante las pistas normalmente. Lo cierto es que en este punto de la competencia es bastante complicado pues tener un chaleco y es injusto también para algunos participantes salir en este punto de la competencia. ¿Quién creen ustedes que salga el día de hoy? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! Gracias.